Disfrutas del vacilón de ritmos volumen 2 de los genios legendarios. En el vacilón de ritmos volumen 2, Orquesta San Vicente al estilo de Enzo DJ. El sábado por la noche, volvió a sonar el tambor, en la fiesta cumbiamera, un negro se apareció, en un paño lo amarró, cinco paquetes de velas, el entrego a la pareja, mientras la cumbia sonó, el negro se amaneció. Vuelve a poner, esta es la cumbia del relámpago, el relámpago es, busca tu pareja y la goza bailando. Vuelve a poner, esta es la cumbia del relámpago, el relámpago es, busca tu pareja y la goza bailando. Vuelve a poner, esta es la cumbia del relámpago. El G Music Legendarios Como tú, como tú, como tú, como tú no hay otra compañera. Como tú, como tú, como tú no hay otra compañera. Me has dado una vida nueva, llena de buenos momentos, nunca imaginé como era, tener buena compañía. Como tú, como tú, como tú, como tú, como tú no hay otra compañera. Como tú, como tú, como tú, como tú no hay otra compañera. Te ríes con gran soltura, estando entre los amigos, pero tienes la ternura, que nunca había conocido. Como tú, como tú, como tú, como tú no hay otra compañera. Como tú, como tú, como tú, como tú, como tú no hay otra compañera. Tener buena compañera, es tener prenda valiosa, más ahora en estos tiempos, que se ha puesto fe a la cosa. Como tú, como tú, como tú, como tú, como tú, como tú, como tú no hay otra compañera. Para ti soy lo primero, lo segundo y lo tercero, porque sabes que te hablo todo mi amor sincero. ¡Vamos! 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 En el vacilón de ritmos, volumen 2 Orquesta San Vicente, al estilo de Enzo DJ Cuando tú vayas a viento, mi legendaria me trae En el barrio con la caliente, cuna del sabroso son Llegate a Puerto Bonito, mire la rama de San Juan Vete con él por un rato y prueba la fruta que el dulce está Cuando pienso en mi morena, que se llama caridad Rezo como alma buena, por toda una eternidad Virgencita, tú eres buena, hazme un mirado de amor Mira que muero de pena si tú no me tiras a mi buen dolor Y si vas al padre, quiero que me traigas una virgencita de la caridad Que si vas pa' allá, ¿dónde está cachita? Traigas una virgencita de la caridad En el vacilón de ritmos, volumen 2 Orquesta San Vicente, al estilo de Enzo DJ Yo te di toda mi vida Te colmé con mi ternura Pagaste con amargura Malagradecida Pagaste con amargura Malagradecida Yo te di toda mi vida Te colmé con mi ternura Pagaste con amargura Malagradecida Pagaste con amargura Pagaste con amargura Pagaste con amargura Pagaste con amargura Malagradecida Mentirosa Mentirosa, venenosa Pagarás tu falsedad Eres caprichosa Eres traicionera Bastante chismosa Y muy validosa Mentirosa, venenosa Pagarás tu falsedad Me inyectaste con tus besos La amargura y el dolor Mentirosa, venenosa Pagarás tu falsedad Eres caprichosa Eres traicionera Bastante chismosa Y muy validosa Mentirosa, venenosa Pagarás tu falsedad Me inyectaste con tus besos La amargura y el dolor No importa que seas caprichosa Traicionera Chismosa Vanidosa Pero sigues siendo hermosa El G Music Legendarios Son amores La playa Y las palmeras Canto porque en mi cena Tengo el sabor de mi tienda Son amores La playa Y las palmeras Canto porque en mi cena Tengo el sabor de mi tienda Yo vengo de San Vicente Tengo la sangre caliente Soy el sol Yo soy la cumbia Soy el tanto de mi gente No hay amor en mi más grande Que el que siento por mi tierra No hay dolor que más me duela Que cuando me alejo de ella Soy el sol Soy el mar La palmera Que camina Yo soy la fregonera 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 de mi tierra Disfrutas del vacilón de ritmos, volumen 2, de los genios legendarios Me siento en este bar, es porque quiero olvidar, que la menos devoción Es por eso que al brindar, en cada copa se va, parte de mi corazón Si la encuentran por ahí, no le digan que yo aquí, brindo por mi soledad Díganle que soy feliz, que mi nubia me va mal, que olvidé la sumarga Moso, sirvame otra copa, que esta risa loca, yo quiero olvidar A esa, que se creyó diosa, dueña de mi vida, la voy a olvidar La fuerza de la movilidad, de mi vida, la vengan, su defensa Aquí tengo mami lo que tú más quieres, te lo doy con todita mi voluntad Para que no vayas a decir, que yo soy el negro que nada te da Dos casas bonitas yo te compraré, una en San Vicente y otra en Santana Y te llevaré pa' que también conozcas, playas y paisajes, olvides las penas Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Disfrutas del vacilón de ritmos, volumen 2, de los genios legendarios Mamá, lo que el negro quiere, yo no se lo puedo dar Mamá, lo que el negro quiere, yo no se lo puedo dar Yo le puedo dar un beso, pero no le doy más nada Yo le puedo dar un beso, pero no le doy más nada Mamá, que se chupe el dedo Que se chupe el dedo Que se chupe el dedo, mamá Que se chupe el dedo Que se chupe el dedo Que se chupe el dedo Que se chupe el dedo, mamá Que se chupe el dedo En el vacilón de ritmos, volumen dos Orquesta San Vicente Al estilo de Enzo DJ Disfrutas del vacilón de ritmos, volumen dos De los genios legendarios LG Music Legendarios Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar Mulata, oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar Mulata, aquí te traigo esta cumbia Pa' que te ponga a gozar Es una de Tito Puente Todos la quieren bailar Con toquecitos de rumba Azucar, ron y bombón Me di sabor a mi cumbia Y a Tito le fascino Oye no Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar Mulata, oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar Bueno pa' gozar Mulata Música Goza mi cumbia La San Vicente Cosa buena, cosa rica Sabor Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar Mulata, oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar Mulata Mulata, aquí te traigo esta cumbia Pa' que te ponga a gozar Es una de Tito Puente Todos la quieren bailar Con toquecitos de rumba Azucar, ron y bombón Me di sabor a mi cumbia Y a Tito le fascino Oye no Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar Mulata Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar Mulata Mulata Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar Mulata Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!